Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Estefany. Empiezo preguntándole lo que ha despertado interés en las últimas horas. Y es si es cierto que para lograr esta buena negociación con los tenedores de bonos, usted tuvo que aceptar como condición firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluiría nuevos ajustes. Estefany, desde un inicio nosotros hemos señalado que el Ecuador está acordando un nuevo marco con el Fondo Monetario porque debemos recordar que se dio de baja el anterior acuerdo y se hizo público. Creo que hoy mucha gente quiere llamar la atención con temas que han sido totalmente públicos. Nosotros hemos señalado desde el primer día que vamos a buscar un nuevo acuerdo, que estamos tras eso. Ha habido conversaciones públicas entre el Presidente de la República y la señora Cristalina Georgieva. Y en el consentimiento inicial, es decir, cuando los tenedores de bonos votaron para que no caigamos en default y poder renegociar, es decir, en el mes de abril, esto ya se incluyó en ese consentimiento, que también fue público. Que logremos un acuerdo a nivel de staff para avanzar, que era en las fechas que nosotros teníamos previstos. Y justamente esas fechas las fijó el gobierno nacional. En este caso, también para materializar este tramo final, está previsto eso entre las fechas nuevamente que hemos establecido como gobierno que teníamos preparadas. El acuerdo con el fondo no es necesario por el tema de la deuda. Es necesario por un asunto de orden estructural para el país, porque necesitamos nuevo financiamiento de largo plazo, de baja tasa de interés y necesitamos todavía mantener la credibilidad a nivel internacional, que es un factor positivo que agrega el Fondo Monetario Internacional. ¿Y entonces en los plazos que se establecieron, para cuándo sería el anuncio sobre cómo y cuál será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Tenemos, Stephanie, hasta el 20 de agosto. Entonces, ese es para llegar a un entendimiento a nivel de staff, no que apruebe el directorio del fondo. Recordemos que hay dos fases. El staff del fondo negocia con el país directamente un acuerdo y luego eso va a la aprobación del directorio. ¿Qué características debe tener ese acuerdo? Como lo hemos señalado nuevamente, Stephanie, tiene que adecuarse a las nuevas condiciones que vive el país. Este año ya el Ecuador ha hecho suficientes esfuerzos por el lado material de temas que no controlamos, de un shock como la caída del precio del petróleo o la caída de las ventas, pero por otro lado, con políticas activas de decisión del gobierno, como el reperfilamiento de la deuda externa, como la reducción de gastos en bienes y servicios, la reducción de gastos en masa salarial, la optimización del tamaño del Estado, el esquema de banda de precios para ir liberalizando con el paso del tiempo la aprobación de la ley de ordenamiento de finanzas públicas. Es decir, hay mucho que se ha hecho que nos permite avanzar en un acuerdo que se adecue a las nuevas realidades del Ecuador. Ya para ofrecer un nuevo acuerdo, suena a términos muy generales hablar sobre algunos de los temas en los que ya se ha venido trabajando. Digo, para haber concretado que finalmente se llegue a dar un acuerdo y la negociación que se dio también con los tenedores de bonos, tiene que haber cosas más específicas. Lo que asusta realmente cuando se habla del Fondo Monetario Internacional es cuáles serán los nuevos ajustes y un poco de lo que ofreció Ecuador entonces para ese acuerdo que tienen que ya tenerlo definido si el plazo vence en este mismo mes sobre cómo deberían ser los lineamientos en lo que han avanzado, ¿qué incluiría esos nuevos ajustes? Estefany, lo que realmente le debería asustar al país son los niveles de déficit que tiene, de insostenibilidad del gasto, los niveles de profundización a los que se ha llegado en materia de debilidad de ciertos temas estructurales fruto de la pandemia. Eso es lo que realmente le debe preocupar al país. Yo creo que esta discusión en la que se echa la culpa a terceros de lo que debe o no debe hacer el país es una discusión que el país, en mi opinión, debe superar, debe dar por superada para concentrarse y entender que la crisis es del Ecuador y si el Ecuador en un momento tiene que acudir a los organismos internacionales como el Fondo Monetario es porque las condiciones se han deteriorado de tal manera que no tiene acceso al mercado, que los déficits se han convertido en insostenibles, que hay reformas estructurales que tienen que venir acompañadas de procesos de trabajo integral, no solamente en la parte fiscal, sino de visión de largo plazo. Entonces, eso es lo que se está conversando, Estefany, cómo lograr ese equilibrio fiscal en los próximos años. Nosotros procuraremos que ese acuerdo, ese marco del acuerdo, sea un acuerdo marco pro crecimiento, es decir, el alivio que hoy tenemos a través de la reestructuración de la deuda que nos permita volver a crecer de una manera más rápida y ¿por qué? Porque ya tenemos menos peso por el pago de la deuda externa y que ese crecimiento con las decisiones que se han ido tomando pues pueda ser el que permita acelerar la cantidad de ingresos que regresan a la economía, que el precio del petróleo se vaya recuperando, que el sistema de estabilización de bandas de precios nos permita ir generándole más transparencia al mercado. Son temas que se están conversando y que obviamente serán públicos ya cuando se haya llegado a un acuerdo con la contraparte. Es loable el esfuerzo que ha realizado el gobierno en cuanto a la negociación con los tenedores de bonos, pero ahora los reparos van por uno, si fue la mejor negociación, si no debió ser aún más agresivo el planteamiento de Ecuador dada la crisis y debíamos esperar a ver qué lograban otros países como Argentina que hasta el 2024 tenía que pagar 63 mil millones de dólares y con la renegociación va a pagar 6 mil millones de dólares, es decir, un alivio en cuatro años de más de 55 mil millones, por ejemplo. Claro, Stephanie, mire, yo creo que como en esto siempre hay agoreros del desastre y gente que no piensa realmente en el futuro del país. Si es que alguien cree, para hacer un análisis tan simple como muchas veces se hace, yo también lo simplifico, si alguien cree que quitarle 11 mil millones de dólares de peso al país en los próximos cinco años es malo, entonces que lo diga. Si la respuesta es que podía haber sido mejor, bueno, esa es su posición, yo la respeto, pero no la comparto, evidentemente, a los analistas de estos me refiero que usted ha mencionado. Y creo que entramos en una zona en la que hay que mantener la mirada de futuro, Stephanie. Ya se renegoció, ya se acordó, la contundencia con la que se ha hecho también es importante. A estas personas que hoy hacen una crítica, en mi opinión, que ya tiene otras características, que van más hacia el lado político, les preguntamos qué opinan los organismos multilaterales, por qué tuvimos cerca de un 98% de aceptación en promedio, qué opinan una cantidad de especialistas locales e internacionales. Es decir, ha sido una operación aplaudida por el mundo. Si alguien creía que teníamos que esperar más, yo creo que no debíamos esperar más, ya no podíamos esperar más porque el país tiene que avanzar. Lo de Argentina creo que tiene que compararse integralmente, Stephanie, porque claro, se toman partes de la reestructuración de la deuda, también se está manipulando la información. Veo que hay gente que dice que Argentina ha logrado un recorte del 45% mientras que Ecuador ha logrado un recorte del 9%. Eso es falso. La Argentina logró un recorte nominal del 3% del capital. Nosotros logramos un recorte nominal del 9%. Refiriéndose a los 1.500 dólares por el capital. Ahora, este es un alivio, es oxígeno sin duda, pero todavía quedan las deudas pendientes y sobre las responsabilidades en cuanto al pago de la deuda interna, donde hay apremiantes cobros del IES, de los GATS, de los proveedores. Hablar de Opachano también nos hablaba de otra tarea que se sigue pateando para adelante en el problema. Escuchemos algo de eso. El tamaño del Estado es absolutamente inapropiado, inconveniente, algo avanzado, sí, son insuficientes, sí. No nos dan la tranquilidad ni el espacio para poder manejar con orden todavía las finanzas públicas. El sector privado viene haciendo un trabajo intenso, ha reducido y uno ve el número de afiliados al IES, casi 300.000 afiliados menos. Por lo tanto, cuando nosotros propusimos una reducción del 20% de todos los salarios del sector público, no estábamos descaminados. Es imposible sostener 700.000 personas en el sector público con las remuneraciones actuales. Y si no se quieren bajar los sueldos, tiene que despedirse la gente. Es doloroso, pero es inevitable. Para bajar el riesgo país y atraer inversión, hay que luchar contra la corrupción que se lleva a los recursos, pero también hay que gastar menos, hay que reducir el tamaño del Estado. Y eso le toca a usted, ministro. ¿Qué tiene previsto para el 2020, el último año de gobierno, teniendo de la mano también la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que suele pedir ajustes al respecto? Estefany, lo importante es la trayectoria sobre este tipo de desafíos que tiene el país. Reducir el tamaño del Estado no es sencillo, porque mencionaba Abelardo un 20% de reducción. Bueno, tenemos sectores como policías, militares, maestros, médicos, que agrupan más del 80% de la masa salarial, jueces, fiscales. Entonces, esto también enfrenta un desafío político. En los números, a mí también me suena muy bien ese número, pero hay que tener una apreciación sobre la realidad y los desafíos políticos a los que nos enfrentamos. En octubre pasado, el país, el presidente decidió una medida histórica para el país positiva, pero que no fue posible procesarla por las dificultades políticas. Esa es la realidad, no es una justificación, Estefany, es la realidad. Entonces, todas las variables tienen que confluir. En cuanto a la masa salarial, sí es importante señalar, Estefany, que este es el primer gobierno en toda la dolarización. En el año 2019 fue el primer año en el que se redujo la masa salarial. Desde el 2000 hasta el 2019 había crecido, hasta el 2018, y en el 2019 ya empezó a crecer. Este año va a ser aún menor. En el caso de gastos de personal, por ejemplo, entre enero y julio, tenemos una reducción de desde 5 mil 100 millones a 4 mil 800 millones, cerca de un poco más de 200 millones de dólares, que se van a ir acumulando estos ahorros con el pasar del tiempo, porque estamos en un proceso de optimización. Se han cerrado varias empresas públicas, están otras ya entrando en liquidación, pero tiene que ser... ¿Qué quiere decir, ministro, que en lo que resta del 2020 no tienen previsto más reducción en cuanto a masa salarial ni salarios? Más reducción, por supuesto, Estefany. Este es un proceso que continúa, pero cada vez hay que irlo haciendo con mucho mayor cuidado, porque, insisto, hablar del número grueso está bien, pero vamos a la realidad. ¿Qué hacemos con salud? ¿Qué hacemos con educación? ¿Qué hacemos con policía? ¿Qué hacemos con Fuerzas Armadas? ¿Qué hacemos con los jueces? Entonces, estas sugerencias yo creo que deben venir acompañadas de la materialidad. Abelardo ha hecho una concreta, él dice 20% a todos. El número, cuantitativamente, es un número positivo, pero tiene un desafío político enorme. Entonces, nosotros hemos planteado un esquema sobre el cual vamos revisando y optimizando con las instituciones. Hay personas que se quieren desvincular, hay otras que son contratos ocasionales que no cumplen con la labor el servicio, el corazón, digamos, de la institución. Y esos contratos van feneciendo y ya no los vamos a renovar. El presidente, los ministros, hemos hecho un esfuerzo simbólico para demostrar que es posible una reducción de los salarios. En el caso de los maestros, también están con una jornada diferenciada. Eso genera un ahorro. Pero eso no es suficiente por el un lado. Hay que ver también el caso de las empresas públicas, donde ya han entrado en esta fase de liquidación varias de las empresas públicas y se van a ir cerrando. Y la tarea es pendiente no solamente en ese sentido, ministro, sino también por la enorme deuda externa bilateral, más allá de lo negociado ahora, que representa un porcentaje de esa deuda. Abelardo Pachano precisaba la tarea que tenemos también con China. Escuchemos algo de eso. En el gobierno anterior, todo ese proceso fue secreto. Por lo tanto, cualquier contrato que se haga futuro con China tiene que ser transparente. La cuestión es que con China, en general, toda la deuda y todas las relaciones económicas con China hay que revisarlas. Porque tenemos nosotros problemas también en obras públicas que hicieron los chinos y que tienen dificultades realmente de calidad. De tal manera que hay una agenda grande con China y China tiene que entender que si se metió a ser el acreedor mundial número uno en el mundo, hoy le toca sacrificar sus intereses y atender las necesidades de los países emergentes porque cambiaron las condiciones del mundo. Ayer anunciaron estos 417 millones de dólares como un alivio financiero en capital en la línea de crédito que tienen con el CDB, el China Development Bank, y reprogramaron los pagos por la línea de crédito que teníamos. Un periodo de gracia por 12 meses. Pero eso también incluye reprogramación en la entrega de crudo. ¿Le permitiría entonces disponer ahora de cuántos barriles de petróleo? Estefany, la deuda bilateral tiene una característica muy diferente a la deuda con bonistas que hemos renegociado. Entonces, solamente para explicar esta deuda se va tratando por tramos porque hay diferentes acreedores del mismo país. En relación a su pregunta concreta, no tengo la cantidad de barriles que se liberan. Eso lo podrá responder con mayor certeza Petroecuador, que es quien administra el contrato comercial, pero sí se reprograman los barriles, es decir, sí se libera crudo para que pueda ser posiblemente ventas spot o el mejor uso que considere la empresa petrolera. Lo importante, en términos de lo que se mencionaba, Estefany, es el tema de la transparencia. El día de ayer no solo se anunció estos 417 millones que no vamos a pagar hasta julio de capital, pero también anunciamos a los medios que hemos colocado, ya están colgadas en la página web, la línea 1, la línea 2 de China, en un gesto y un acto de transparencia, porque ya están esas operaciones, este momento los contratos están en la página web. Entonces, invitamos a la ciudadanía, a los analistas, etcétera, a que se revisen esos contratos y, por supuesto, que se hagan las apreciaciones que corresponden. El trabajo, Estefany, no podemos dejar de recordar que esta situación no solamente la está afrontando el Ecuador y que los desafíos que ya teníamos, los grandes desequilibrios macroeconómicos que teníamos y también microeconómicos, se profundizan con la pandemia. El Ecuador ha recibido el shock más grande de su historia, con una caída de los precios de petróleo. Y eso lo tenemos claro, ministro. Hay temas que se vienen arrastrando, sin duda, pero hay nueva deuda también, nueva deuda con China, que está prevista, dinero fresco, que es lo que se necesita, sí, pero con garantía nuevamente, con petróleo, de años futuros, con Petroecuador. La mantiene pendiente, porque según el ministro, esa entrega, me refiero a esa garantía, según el ministro Ortiz, todavía tienen que revisar la fórmula de los precios. ¿Por qué no se elimina esta doble reventa que ha venido funcionando desde el gobierno anterior, que perjudica al Ecuador, que se vende primero a China, que luego tiene que entrar el intermediario que revende a las refinerías de Estados Unidos, pero con precios que le permiten la reventa y para que lo comercialice, además, China, en lugar de liberar el petróleo? Estefany, yo creo que tenemos que ser pragmáticos en lo que necesita el país en este momento y en lo que se puede y en lo que se quisiera hacer. Hay gente que dice ¿por qué no cayeron en default? Bueno, acá están los resultados de actuar con sensatez, porque hay gente que dice que la renegociación pudo haber sido mejor y era que no les paguen sino la mitad de lo que les debíamos. Que nos cuenten qué país del mundo ha hecho eso. O sea, yo creo que hay que ser muy pragmáticos en el sentido de ir avanzando. Y en el caso de China, efectivamente, los acuerdos con China, ese país los busca así, son para mantener una posición de abastecimiento de crudo y entonces los acuerdos, los convenios de financiamiento vienen paralelamente con un crédito o con una operación comercial que es una venta de largo plazo del crudo. Entonces, ellos están pensando en garantizar su abastecimiento y a cambio de financiamiento. La otra modalidad que es la del Exim Bank que nosotros no la hemos tomado en nuestro gobierno es que se financien directamente obras. De hecho, ahora estamos en una de las líneas con CDB negociando justamente para que todo el monto que llegue al país sea de libre disponibilidad y que no esté vinculado a obras específicas porque en este momento tenemos que atender la emergencia. Entonces, son realidades que tenemos que poner sobre la mesa para avanzar en estos acuerdos. El Ecuador necesita financiamiento. Ahora, usted decía los temas del crudo. El ministro nos ha explicado a detalle cómo se han venido mejorando los premios sobre todo de las fórmulas que están asignadas a esos contratos. Y eso creo que es un avance positivo frente a los premios que se negociaron con anterioridad. Pero esto avanza sí, Estefana, y nosotros vamos a ser siempre realistas y transparentes con la ciudadanía y el Ecuador en este momento necesita, por un lado, alivio, que es lo que estamos consiguiendo también con una parte de la deuda con China, pero también necesita nuevos recursos justamente por esos desafíos internos que usted menciona. Lo importante es ver en qué condiciones se reciben esos recursos porque sobre esta deuda particularmente ya tuvieron un informe de Petroecuador diciéndoles que dadas las condiciones habría un prejuicio de 100 millones de dólares y por eso es importante ver finalmente cómo se concretan esas negociaciones. Sin duda, pero también es importante ver las alternativas si me permite. La pregunta sería ¿a qué tasa a este momento puede conseguir el Ecuador financiamiento en el mercado? No es posible y las tasas en el caso del financiamiento con China están bordeando entre el 6 y el 7% tasa de interés. Entonces, tienen que verse las operaciones económicas en su integralidad, no solamente parciales y ese es el análisis que solicitamos. Son las respuestas del ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez acompañándonos hoy en contacto directo como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefan.